Miren amigos, esta marca es buena Vamos a ver que sale ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a este su canal, Mendoza Detector En esta ocasión andamos en una hacienda muy muy antigua, su registro en la ciudad de Jalapa fue en 1590 Pero ya tenía algún tiempo de estar trabajando, y bueno, este lugar es muy antiguo, esperemos ver Ojalá, la idea de venir aquí es ojalá podamos encontrar monedas antiguas, monedas de esa época Pero pues si no, de todos modos vamos a ver qué es lo que encontramos, vale Esta hacienda está muy bonita, ya por ahí en algunas partes van a ver parte del acueducto, parte del chacuaco Ya por ahí se los grabé, pero bueno, esta hacienda tiene una historia que ha venido de algunas generaciones No tiene tantísimo tiempo Que una de las personas que era encargado de esta hacienda Se tenía que ir, no sé por qué razón Iba de pelada, entonces este canijo Le dijo a otra persona, oye mira Ahí en las escaleras yo tengo escondidas Monedas de oro y de plata Pero solo me voy a llevar lo que necesito Ahí se quedan las demás para cuando tú necesites las puedas tomar Fue, sacó monedas Y se fue La otra persona no hizo caso de ir a buscar nunca esas monedas Pero qué pasa, después había un tipo cuidador, tipo este velador De la hacienda Que le gustaba mucho el trago Y como le gustaba mucho el trago Pues una de las noches que se quedó tomando esta tarde Dicen que se le apareció el chamuco Y que le dijo Ahí están las monedas En las escaleras Necesito que Abajo de las escaleras Las vas a ir a sacar Y el borrachito bien Bien este Bien entonado Sí, sí, sí voy a ir a sacarlas Yo voy a ir a sacarlas Dice, bueno, dice Eso va a ser para ti No le pidió nada a cambio Pero sí le pidió que Que sacar ese dinero Entonces, qué pasó amigos Que al otro día Pues se quedó pensando todo Andaba espantado Porque se le había aparecido aquel canijo Entonces, pues ya le había dado miedo Y no iba a sacar las monedas Pasaron como cuatro o cinco días Y se le volvió a aparecer ese canijo Y cuando se le apareció Le dijo, qué pasó No ha sido por las monedas ¿En qué quedamos? Él le dijo ¿Sabes qué? Este, pues no No, este No las voy a ir a sacar Yo no quiero nada Hay que se queden En ese momento Dicen que El El chamuquín Sacó un cuchillo Y lo empezó A navajear Le metió Varios Varios cuchillazos En el cuerpo Y este Y Bueno Le metió los cuchillazos Y ya Se desapareció Y al otro día Las personas Fueron a ver A este canijo Que estaba bien Bien Este Pues agonizando ¿No? De que De que Tenía un montón De De picaduras En el cuerpo Picaduras de De navaja Y pues bueno Dice la gente De por aquí Que todavía Ese dinero Queda en las escaleras Entonces bueno Vamos a ver Es una historia Muy interesante Nosotros vamos a ver Que encontramos Esta hacienda Era muy muy grande Y como les digo Su registro fue En 1590 Dicen que posiblemente Llegó a tener Unos 80 esclavos Entonces bueno Vamos a ver Esperemos que encontremos Cosas interesantes ¿Vale? Espero que se queden Y les gusta esta aventura Vámonos Miren amigos 71 Aquí tenemos Un tono interesante Vamos a ver De que se trata A ver A ver Aquí está Miren Vamos a ver De que se trata Miren Tiene una cruz Ah ¿Saben que es esto? Este es el escudo Como el escudo De Veracruz Aquí debe de decir algo Tiene unas letras aquí Pero ahorita No se alcanza a distinguir Este Lo voy a limpiar Y les voy a dejar Una imagen Acá de este lado Para que sepan De que se trata Pero pues bueno Ahí está el primer hallazgo Curioso Esto no es antiguo Pero aún así Está interesante Pues vamos a seguirle amigos A ver que tal nos va Vámonos Aquí nos dio un tono Un poco raro Pues miren lo que salió Una cucharita Esta es muy reciente Este Supongo que es de acero inoxidable No tiene ni marca Lo cual quiere decir Que pues Normalmente dicen Este Acero inoxidable Pero esta ni eso dice Entonces Pues es más corrientita Que nada Pues bueno Vamos a seguirle amigos Ahí está Otra piecita Recuperada Ahí tenemos otro tonito Amigos Hemos sacado Muchísima Muchísima basura Otros tonos Que estaba yo grabando Y que a últimas Pues los dejé de grabar Porque Eran mucha Mucha basura Pero vamos a ver aquí De que se trata Vamos a ver si ya salió Nos dice que está por acá Vamos a ver Con el pinpointer A ver Que no quiere salir No se deja No se deja Ya salió Vamos a ver De que se trata Ahí está Miren Un casquillito Percutido Podría ser de 7 milímetros Aunque como no está completo Pues no No es seguro Pero pues ahí está Otro hallazgo De esta búsqueda amigos Vamos a ver Si podemos encontrar Moneditas antiguas Es lo que le traigo ganas Pero si no Con lo que salga Vamos a divertirnos El calorcito está Con todo Estamos tome y tome Agua hidratándonos Ya saben Para que no No pase lo mismo Que la ocasión anterior Que se me acabó El agua Y uff Andaba ya Casi este Casi a punto Del golpe de calor Pues bueno Vamos a ver Que más encontramos Amigos Miren amigos Esta marca es buena Vamos a ver Que sale Suena muy bien Vamos a ver De que se trata Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Amigos Ahí está Salió La monedita Vamos a ver De que se trata Esta monedita Se ve que es de cobre Se le ve ahí Verdecito Ya saben que el cobre Hace su zarrito verde Y ya salió Ya salió Pues es una pirámide Amigos Muy muy corroída Pero ahí está Ahí está Pirámide De Teotihuacán No se alcanza A ver el año Pero pues ahí está Otra monedita Mis amigos No Es la primera Es la primera monedita Esperemos encontrar más Vamos a echarle Miren amigos Déjenme acomodar La bobina Ahí tenemos Otra marca estable Esperemos que No la tenga que borrar Como muchas otras Que borré Porque Terminaron siendo Basurita Vamos a ver Que sale aquí Ahí está No estaba muy hondo Ya debió haber salido Ahí está Ahí está Ahí está El monedón Miren amigos Esto ya sabemos Cuál es Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lados Esta le llaman la tuerca Las tuercas son hexagonales Pero bueno Escuché que si les dicen Las tuercas Si es de 10 pesos De Hidalgo Esta moneda es setentera Pues bueno Otra monedita Ahora si va la segunda Vamos a ver Que más podemos encontrar Aquí tenemos Otro tonito Amigos Vamos a ver Espero que no sea basura Hay mucha Mucha basura Pero vamos a ver Aquí Que tal nos va Vamos con el pointer A ver si ya Ahí está Otra moneda Otra moneda Tiene mucha cáscara Espérenme Tiene mucha mucha cáscara Y está muy gruesa Esta no es reciente Y la forma La tiene La tiene ahí rara Este Posiblemente Puede ser una ficha De hacienda Amigos Posiblemente A ver Vamos a tratar De limpiarla más Si no Solamente va a ser El cospel Que era para Ficha de hacienda Pues ahí está No se le ve más La voy a limpiar Con cuidado Y Si sale algo Aquí interesante Aquí se los voy a poner Bueno Pues ahí está Amigos Esta moneda Si se ve antigua Esperemos Encontrar algo más Parecido Por ahí encontré Una bala mini Grandota Impactada Bien bonita Y se me cayó Ustedes creen No la grabé Y este Dije al final Se las enseño Pero Ya se me cayó Quien sabe donde quedó Este Pues ahí vamos Ahí vamos amigos Un ratito más Y le vamos a parar Pero Pues ya han salido Algunas cositas Interesantes Entonces Bueno Vamos a seguirle También seca un clavote De Este De durmiente De esos clavos De vía Grandotes Y bueno Pues vamos a ver Que más encontramos Y bueno amigos Estamos llegando Al final de esta aventura Todavía yo no sé Si fue ficha de hacienda O no Ahí se los voy a poner En el video Vale Yo por lo mientras No sé Porque necesito Llegar a casa Y limpiarla Pero bueno Ahí está La chuletita Ahí está El Quest V80 Y ahí está el Rolly Miren nada más Que se trajo el norte Andamos Resucitando Resucitando No pues Está bien Rolly Que chido Que venimos a dar Al rock and roll Y a ver Para la otra A ver si Si nos va más chido Hay que intentarlo Si no nos sale Eso Sale Rolly Pues bueno amigos Espero que les haya gustado Esta aventura Les mando un gran saludo A todos Y nos vemos En la siguiente Gracias por ver Este es su canal Mendoza Detector